Para nadie es un misterio que la cocina peruana se encuentra dentro de las más cotizadas del mundo. Su lomo salteado, papa a la guancaína o el seco de cordero, más el inconfundible pisco sour, hacen de ella un deleite para las cibaritas más empinados. Eso es lo que viene a mostrar y proponer en su reinauguración el restaurante Rico Rimac, conocido antes como una chopería, pero donde su dueño, Javier Marquina, hace ya 25 años en la comuna, siempre tuvo la idea de convertirlo en un lugar de encuentro culinario, cosa que hizo hace tres años, pero ahora dando un cambio de imagen que invita a pasar un rato agradable y familiar. En la comuna no había un restaurante de comida peruana, la mayoría de nuestros vecinos tenían que salir hacia el centro, hacia la zona alta a buscar comida peruana, y pensamos que era el momento en que nuestra comuna también tuviera un lugar acogedor, un lugar cómodo, un lugar agradable, donde nuestros vecinos pudieran venir y compartir, degustar algo rico, sano y natural. Pero más allá de las recetas y los precios que están al alcance de todos, Rico Rimac abrió sus puertas del conocimiento de este tesoro culinario al dar la oportunidad a alumnos de cocina del Colegio Mariano La Torre en ser partícipes de este trabajo en una alianza de beneficios mutuos y que además retrata de cuerpo entero a este hermano peruano que ya hizo suya la pintana. Sí, por supuesto, además de emprendedores que son peruanos y han elegido esta comuna para emprender y además para vivir, son hermanos peruanos, además dan trabajo a chilenos, están alumnos del Liceo Mariano La Torre, haciendo la práctica permanentemente, han instaurado una relación, un convenio con nuestro Liceo Mariano La Torre, por lo tanto acá también las niñas de nuestro colegio y los niños aprenden también la cocina internacional que es la peruana y que es tan rica para todos nosotros. Aquí muchos visitantes, muchos clientes, cuando han conversado con nosotros, han manifestado lo mismo, que ellos tenían el temor de un restaurante de comida peruana en la pintana, pero se atrevieron, vinieron, se fueron muy contentos, siguen viniendo y nos dicen lo mismo, nos dicen que la calidad no tiene nada que envidiarle a otros restaurantes y los precios son bastante asequibles. Así es que, ya sabe, no es necesario ir a sectores más encopetados para acceder a un sitio de cocina de primera calidad, porque el remozado Rico Rímac los espera en Santa Rosa 12 788, frente a la Plaza de Armas y a pasos de la Municipalidad. Gracias.